Música Putazo de si, oh El piqueta de la cena Esa nena se pega B, G, I, trip, flow Lo primero de la City Que a tu bitch Y la pusimos al flow Trajimos a los party y el in Descuidía a su bitch Y se viene with me Su nombre no lo conocí Se fue sabiendo de mí Putazo de si, oh El piqueta de la cena Esa nena se pega B, G, I, trip, flow Lo primero de la City Que a tu bitch Y la pusimos al flow Trajimos a los party y el in Descuidía a su bitch Y se viene with me Su nombre no lo conocí Se fue saliendo de mi Mucho tiempo de dinero lo invertí Noche se entera papi sin dormir Busco el dinero cosiendo a un fijo Si me pego ahora saben de mi Porque ahora soy de empresa Mami ahora soy de empresa Porque ahora soy de empresa Porque ahora soy de empresa Yo tengo en my reels, hoes on my dick La paga en la mesa, los blocos en la Wii Somos futuro, futuro Madrid La nena se a fuego bajando una flip Mami flex like wow Mami flex like wow Mami flex like wow Puta soy AC, oh El piquete de la cena, esa nena se pega BGI Drip Flow Lo primero de la C, te queda tu bitch Y la pusimos al flow Trajimos los pares y el link Descuidí a su bitch y se vino con mi Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi Puta soy AC, oh El piquete de la cena, esa nena se pega BGI Drip Flow Lo primero de la C, te queda tu bitch La pusimos al flow, trajimos los pares y el link Descuidí a su bitch y se vino con mi Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi Si no sabía como hacerlo, fue lo aprendí Si el money se iba muy rápido, fue lo invertí Nunca estuve oculto, estaba puliendo el producto Calidad, 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 si no ni lo discuto Mami lo tengo tranquilo Tengo tres clases de estilo, en la casa de tranquilo Liberty AMI, Liberty AMI, DILO Si tú quieres vivir de esto a lo grande, no lo hagas así Papi así pa' ser tarde, la mamá se acuerda cuando volvía tarde Panas no importa lo que hagan Mírame en la cara, yo nunca mentí Mírame en la cara, yo nunca mentí Lo dijo la mamá, no iba a ser fácil Todo lo que hicimos fue pa' ser feliz Mírame en la cara, yo nunca mentí Conseguí la naya, suena fácil Botaba en la cama, pum, 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 sin dormir Mírame en la cara, yo nunca mentí Putazo de C, oh, el piquete de la cena Esa nena se pega, bitch y hay strip flow Lo primero de la city, que da tu bitch Y la pusimos al flow Trajimos los pares y el link Descuidí a su bitch y se vino with me Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi Putazo de C, oh, el piquete de la cena Esa nena se pega, bitch y hay strip flow Lo primero de la city, que da tu bitch Y la pusimos al flow Trajimos los pares y el link Descuidí a su bitch y se vino with me Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi Su nombre no lo conocí, se fue saliendo de mi